Y este pequeño momento se llama felicidad, porque en el kickoff tuvimos un fatal de cuatro esquinas, John Morrison contra Mustafa Lee, contra Elias, contra Ricochet, para encontrar un reemplazante para Kid Lee que lastimosamente no va a estar en la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos. Que me parece una lástima, yo admiro mucho a Kid Lee, me encanta como lucha y todas esas movidas y la fuerza que le imprime a todo, pero entre esos cuatro iba por John Morrison y se nos hizo el milagro, John Morrison tiene una oportunidad titular individual, así que me alegra muchísimo. Lástima que no pudo estar en la cámara de la eliminación, pero bueno, tiene una oportunidad en la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos, va a estar en el evento como tal. Luchó en este fatal de cuatro esquinas, donde hubo movidas de muchas partes, Elias trató de cubrir a Mustafa, pero lo ayudaron los miembros de Retribution, Ricochet trató de cubrir a Mustafa y también lo salvaron los miembros de Retribution. Ricochet se deshizo de los miembros por allá, pero Mustafa quedó ahí libre y el señor John Morrison le hizo una casita y se llevó la victoria y se convierte en el tercer miembro de esa fatal que van a ver por el campeonato de los Estados Unidos. Y ya en pocos minutos inicia Elimination Chamber. Y esto es friendo y comiendo porque ya iniciamos con una cámara de la eliminación e importantísimo porque la decisión es que el que gane esta cámara de la eliminación va a enfrentarse a Roman Reigns esta misma noche. Me imagino que ya al final como para darle tiempo de recuperación, pero eso sí muy triste porque va a salir vuelto miércoles a enfrentarse a Roman Reigns enterito y fresquito como lechuga. Bueno, recuerden que los contendientes de esta primera cámara de la eliminación son los de SmackDown, así que tendremos a Kevin Owens, tendremos a Jay Uso, tendremos a Daniel Bryan, tendremos a Cesaro y tendremos a Sami Zayn. Vamos a ver quién se convierte, pero yo creo que el mundo lo exige, el mundo lo desea, que gane Cesaro esta cámara de la eliminación y que tenga al menos vuelto nadie, pero que tenga una oportunidad por el campeonato universal contra Roman Reigns esta misma noche. Miércoles, preciso los dos favoritos que yo tenía son los primeros que van a entrar porque ya están ocupadas las cuatro cámaras dentro de la cámara de la eliminación, así que los que van a iniciar la acción son Cesaro y Daniel Bryan y en sus respectivas cámaras obviamente Kevin Owens, Sami Zayn, el Rey Corbin y Jay Uso. Carambas, pero ya empezamos mal con el pie izquierdo en la cámara de la eliminación, ya una serie desventada para el Superman suizo y para Daniel Bryan. Bueno, ya ha estado tremendo, inició con tremenda acción Cesaro y Daniel Bryan, pero el primer liberado de la cámara fue Corbin y Corbin comenzó a minar la rodilla de Daniel Bryan, lo tiene jodido de parte de una rodilla, pegándole contra la cámara. Y el siguiente liberado fue Sami Zayn, pero Sami Zayn no quería salir, el hombre se quedó en la recámara y Corbin venía a atacarlo, pero Daniel Bryan aprovechó y lo atacó y ahora está siendo atacado por parte de Cesaro. Entonces tenemos cuatro en acción. También hubo un momento muy chévere cuando comenzaron las patadas de esquina a esquina de parte de Daniel Bryan contra Corbin y contra Cesaro y luego Cesaro se salió y comenzó con sus antebrazos europeos. Pero luego de eso, Corbin los envió a seis pies bajo tierra a ambos y los juró a ambos, estuvo Sergio a la victoria ahí. Y sigue la acción. Bueno, tremenda unión. Quería plantear Sami Zayn con Kevin Owens, pero Kevin Owens le dijo sí, sí, claro, y pum, a cámara contra cámara, cámara contra cámara. Y el primer eliminado de esta cámara de la eliminación fue Baron Corbin. Cesaro lo pudo eliminar con una seguidilla de movidas, primero el antebrazo europeo, pero con ese impulso que toman las cuerdas aéreo brutal. Luego el helicóptero y luego el trébol, movida de rendición, no mentiras, el francotirador, me perdonarán. Francotirador, ¡BAM! Se disparó y hizo que se rindiera a Baron Corbin, es el primer eliminado. También Cesaro, por allá, tumbó a Sami Zayn desde la segunda parte, como el segundo piso de la cámara. Estaban ahí sobre las cadenas y derribó al señor Sami Zayn. Y además de eso, el descarado con su Superman suizo hace unas dos flexiones, que sube, se subió de las cuerdas. Dos barras, podríamos llamarla acá. Tremendo, tremendo. Y el siguiente liberado, pues obviamente, como ya lo había comentado al principio, pues es Kevin Owens. Solo queda Jey Uso en la cámara, o sea, va a ser el que va a entrar más fresquito como lechuga. Y se abrió la mar, mortal atrás de parte de Kevin Owens. Desde una de las cámaras, minicámaras, y tremendo, se llevó a todo el mundo por delante. Paralizadora para Daniel Bryan, paralizadora para Cesaro, pero por fuera del ring. Vamos a ver, paralizadora para Sami Zayn. Y va a cubrir a Sami Zayn. Uno, dos y tres. El segundo eliminado de la noche, Sami Zayn. Y bueno, les quería contar, antes, bueno ya obviamente ya salió Jey Uso, debe estar por ahí fresquito. Una seguidilla de movimientos finales brutal. Empezó con Sami Zayn haciéndole ese suplex tremendo que le realizó a Kevin Owens. Luego recibió de parte de Cesaro ese antebrazo europeo que lo eleva en el aire y luego se va. Y cuando estaba saliendo Sami Zayn, el señor Kevin Owens había sacado el brazo ahí en la puertica. Y Jey Uso se la estrelló con la, digamos, la deslizada de la reja de la cámara de la eliminación. Los árbitros están tratando y diciéndole como, libérelo. Y le pegó como tres, cuatro, cinco patadas. Seis patadas al rostro. Quedó vuelto nada. Carambas. Bueno, decía. Entonces le pegó un antebrazo europeo a Sami Zayn. Luego se llevó la rodilla en el rostro de parte de Daniel Bryan con esa velocidad que él sabe hacer. Y Daniel Bryan se llevó luego una movida del bombazo pop-up de parte de Kevin Owens. Y el tercer eliminado es Kevin Owens. Después de esa seguidilla, el splash de parte de Jey Uso. Y están quedando los dos más, pues ya que iniciaron el combate, los más cansados, con el más fresquito como Lechuga. Jey Uso. ¡No! Jey Uso eliminó a Cesaro. Y viene con el otro splash. ¡Splash para Daniel Bryan! Uno, dos. ¡Y ¡Uy! ¡Daniel Bryan sobrevive! Bueno, ahí tenemos la esperanza con Daniel Bryan. Pero no, Cesaro se tenía que ganar esta cámara de la eliminación. ¡Qué dolor! Además que le hizo una movida genial a Daniel Bryan. Se lo alzó en los hombros, subido en la esquina. Y lo alzó por encima de su cabeza. Y lo recibió, el vientre recibió la rodilla de Cesaro. En la rodilla de Cesaro. Imagínense, le sacó todo el aire. Y luego, viendo que estaba jodido en la rodilla de Daniel Bryan, no le hizo el helicóptero agarrando las dos piernas, sino la pierna jodida. Así que lo estaba debilitando aún más. Pero llegó la patada de Jey Uso y el splash y lo eliminó. Tenemos una noche del triste en el Elimination Chamber. No le dieron la oportunidad al Superman Suizo. Muy mal, muy mal. ¡Uy! Y ahora quiere hacer un super splash desde la cámara de la eliminación. ¡Póngale las rodillas! ¡Le puso las rodillas Daniel Bryan! Pero se las terminó de joder. ¡Uy, carambas! Vamos a ver si logra hacer las rodillas. Bueno, bueno, viene. ¡Viene! ¡Rodillazo! ¡Rodillazo de Daniel Bryan! ¡Cubre a Jey Uso! ¡Uno, dos, tres! Y el ganador de la cámara de la eliminación para conocer al retador número uno para el Campeonato Universal es Daniel Bryan. Que está vuelto mierda porque le jodieron la rodilla. Estuvo desde el principio en el combate. Y ahora le toca contra Roman Reigns esta misma noche por ese campeonato. Pero no esa oportunidad. Yo quería que fuera para Cesaro. ¡Qué lástima, qué lástima! Y nosotros pensando que era la lucha del principio para que le diera tiempo de recuperación al ganador. Pero no, Roman Reigns llegó de una vez. No le dio tiempo ni dio un refresquito al pobre Daniel Bryan. Y se venía con una lanza de una vez contra Daniel Bryan. Pero la fuerza de Daniel Bryan logró convertir ese impulso en la llave del sí. Intentó hacer rendir a Roman Reigns. Pero obviamente Roman Reigns está fresco como el lechuga. Tuvo la fuerza para romper la llave. Y comenzó a acabarlo con antebrazos al rostro. Brutales. Destrozándole el cráneo prácticamente. Y luego su llave nueva de rendición. La guillotina de parte de Roman Reigns. Y Daniel Bryan no se rindió obviamente. Pero pues ya estaba desaparecido. Y el árbitro daba como victorioso a Roman Reigns. Que sigue siendo campeón universal. Pero brutal. Esperábamos que le diera más tiempo de recuperación a Daniel Bryan. Pero estaba destrozado. Y ese mismo instante lo terminaron de pulverizar. Con esos golpes. Están repitiendo los golpes al cráneo. Brutal, brutal. Y ya tiene la escogencia Edge. Porque Edge le hace su lanza a Roman Reigns. Dijo, ay, te creíste muy oportunista, perro. Pues yo soy el máximo oportunista. Y lanza para Roman Reigns de parte de Edge. La superestrella categoría R. La leyenda. Porque ya es miembro del Salón de la Fama. Miembro activo del Salón de la Fama. Y le señaló el letrero de WrestleMania. Y ya tendremos de WrestleMania lanza contra lanza. Edge contra Roman Reigns. Tremenda lanza de Edge. Además que se vio con la potencia lo destrozó. A ver. Y apuntándole el letrero de WrestleMania. Y la pirotecnia se hace presente. La decisión de Edge. Ha escogido a Roman Reigns. Y tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos. El chancletudo. El bro. Riddle. Tremenda triple amenaza donde estaba gobernando. Obviamente Bobby Lashley. La fuerza del todopoderoso. Destrozando a ambos oponentes. A John Morrison. Y a el chancletudo. Los que no sabían. Es que John Morrison. Reemplazó a Kid Lee. Porque no pudo presentarse Kid Lee. Y pues hubo en el kickoff. Una fatal de 4. Para ver quien lo reemplazaba. Y la ganó John Morrison. Así que ahí tuvimos la triple amenaza. También detalle importante. MVP llegó en muleta. Acompañando a Lashley. Y bueno. Como les comentaba. Bobby Lashley destrozando a ambos oponentes. Les tocó unirse a John Morrison. Y a Riddle. Para tratar de hacer algo. Se unieron. Alcanzaron a deshacerse. Bobby Lashley en algún momento. Comenzaron a tratar de dividirse el cielo entre ambos. Pero no volvió Bobby Lashley. Y comenzó a destrozar. Pero Riddle logró hacerle un rodillazo a la cara. Una movida aérea. Pero John Morrison llegó. Rodillazo para Riddle. Y le hizo la nave del dolor. A Lashley lo cubrió. Pero lastimosamente no se llevó la victoria. Y comenzó MVP a hablar. Y hablar. Y hablar. Y dijo John Morrison. Ya basta. No lo cascó. Pero le cogió la muleta que tenía. Y con esa iba a golpear a Lashley. Entonces Lashley. Pues no se dejó. Y más bien le hizo la Nelson completa. A John Morrison. Pero quedó la muleta ahí. Y la lo cogió Riddle. Le partió la muleta en la espalda a Lashley. Lashley salió. Y él aprovechó esos segundos. Le hizo como la cunita neutralizadora. Que yo la llamo por más que la conocí. Más de Cesaro. La movida final de Riddle. Y con eso la cubrió de una vez. Y un, dos, tres. Nuevo campeón intercontinental en Riddle. Que bueno. Era más obvio. Porque tenía la vaina con Bobby. Lashley. Aunque Bobby Lashley no se vio involucrado. En la decisión final. Para perder el campeonato. Entonces me imagino que exigirá en algún momento la revancha. Pero a mí me hubiera gustado ver a John Morrison campeón. Es que John Morrison es un talentazo. Pero bueno. Carambas. Decisiones. Bueno. Y Bianca y Sasha estaban haciendo una muy buena unión. Estaban poniendo a sufrir a las campeonas en pareja femeninas. Entre Naya y Shayna. Pero Reginald llegó a meterse. Y le tiró. Bueno. Le tiró no. Le pasó a Sasha como una botella de champán. Y ese momento de distracción lo aprovechó Naya Yats. Para llevarse la victoria. Y retener los campeonatos en pareja. Pero bueno. Ya sabemos la decisión de Edge. Aunque yo creo. Pues lo más obvio y lógico. Sería que Bianca escoja a Sasha Vance. Pero pues no sé. Después de eso. Ahí terminaron. Fue alegando. Peleando con Reginald. Por su intromisión en la lucha. Entonces vamos a ver a quién es. Bueno. Y empieza el main event de la noche. La última cámara de la eliminación. Y ya sabemos quiénes van a iniciar la acción. Primero les cuento quiénes están encerrados en sus respectivas cámaras. Está el campeón Drew McIntyre. Ella está. Es el fenomenal. Kofi Kingston. Y Sheamus. Bueno. Que era obvio Sheamus. Porque se ganó salir de último. Así que. Él va a ser el fresquito como lechuga en este combatazo. Y los que van a iniciar entonces. Son Jet Hardy. Y Randy Orton. Iniciarán la acción. En la cámara de la eliminación. De. En esta ocasión sí. Para llevarse de una vez el campeonato de WWE. Inició movido esto. Uy. ¿Y qué? ¿Y qué? Dios mío. Se salió. Ella estáis de su cámara. ¿Y esto qué? Y bueno. Bueno. Es que. Es mucho para resumir. Salió. Eh. Pero cómo. No. No puede cubrir. No. Sí puede. ¿Qué? No. Pero. Legalmente. ¿Cómo puede contar? Si él no ha entrado legalmente. Yo me acuerdo. Una vez. Es que a alguien le rompieron la cámara. De la. De su mini cámara. Y no. Lo dejaron salir los árbitros. O sea. Legalmente no podía darle uso. Y no podía salir. Llegó Adam Pearce. Y sacó. Al guardaespaldas de AJ Styles. Porque. El guardaespaldas rompió la cámara. Para que AJ Styles saliera. Eh. Hacia afuera. Y pues. Eliminaron a Randy Orton. Y mientras saliera Randy Orton. Entrara AJ Styles. O sea. Le sacaron a homos. Pero. ¿Cómo es que AJ Styles legalmente. Pudo cubrir? Bueno. Habían entrado. Eh. Kofi. Y. Drew McIntyre. Eh. Se estuvo ahí. Eh. Pues estaban deshaciéndose. Quedó Randy Orton con Kofi. Y Kofi pudo hacerle como una casita. Eh. Y. Hizo que. Eh. Perdiera por conteo de tres. Randy Orton. Que se convirtió en el primer eliminado de la cámara de la eliminación. Eh. Y pues. Eh. Al convertirse. Eh. Primer eliminado. Se. 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 le rompieron por un golpe la cámara pero le dijeron que no podía salir porque todavía no era su turno y aquí AJ Styles no solo entró, sino que cubrió y le contaron, o sea, hicieron el contexto así, muy descarado pero bueno, igual ya se sabía que él era el siguiente, porque pues obviamente Seamus pues se ganó el privilegio de ser el último entonces sigue ahí encerradito pero sí, eso de AJ Styles y eso es rarísimo y segundo eliminado de esta cámara la eliminación fue Kofi Kingston con una Broke Hit de Seamus así que se nos fue Kofi Kingston, pero nos dejó un momento muy chévere, bueno, antes una torre entre Jeth Hardy AJ Styles, Drew McIntyre y Seamus que se desplomó y luego se pararon los cuatro y les cayó esos saltos que hacía hacia atrás, Kofi Kingston desde una de las cámaras llegó uy, paralizadora pues que, más que giro del destino a Seamus fue una uno, dos no, no pasó nada se la hizo a Seamus y se la hizo a McIntyre y va uy, giro del destino para AJ Styles y creo que se le abrió el camino para que haga el cisnes en Tom Bombazo Jeth Hardy y elimine a AJ Styles vamos a ver si lo logra está como muy lento está como muy lento se está subiendo más no quiso subir a la esquina quiso subir uy, encima de la cámara uy, qué pasó se le quitó uy, susurro en el viento se le quitó AJ Styles pero le pudo hacer el susurro en el viento a McIntyre y a Seamus y AJ Styles giró, giró, giró y lo sigue Jeth Hardy se va para la otra esquina vamos a ver si le logra hacer el cisnes en Tom cisnes en Tom lo logró pero cubrilo uy Claymore de parte de McIntyre y cubre a Jeth Hardy uno dos y tres eliminado Jeth Hardy es el tercer eliminado y nos quedan Seamus McIntyre y AJ Styles y hace historia Drew McIntyre porque es de los campeones que logra retener en la cámara de la eliminación nos quedaba Seamus que le alcanzó a hacer su Brock Kick al campeón le ganó la Brock Kick a la a la Claymore pero pero AJ Styles estaba ahí y le pudo hacer el antebrazo fenomenal a Seamus y lo eliminó entonces quedó entre él y el campeón entonces venía para hacerle el antebrazo fenomenal a McIntyre pero McIntyre lo recibió con misiles tierra-aire con una Claymore tierra-aire al rostro de AJ Styles y retiene el campeonato de WWE Drew McIntyre sigue siendo campeón después de una cámara de la eliminación tremendo 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 y no no salió McIntyre como campeón de la noche de Elimination Chamber porque el nuevo campeón es el Miss que ha canjeado su maletín de Money in the Bank tremendo evento muchas sorpresas esta noche pues imagínense que luego de la cámara de la eliminación levantándose la cámara llegó a golpear a McIntyre Bobby Lashley lo destrozó le pegó una lanza le pegó golpes le hizo la Nelson completa lo tiró a la lona lo destrozó y llegó el Miss con su maletín exigiendo la lucha a la cual obviamente tenía derecho y le hizo primero una DDT pequeñita McIntyre la resistió pero luego le rompe cráneos y se le lleva el campeonato de WWE el Miss vuelve a ser campeón de WWE y bueno Carlitos y Marcelitos estaban hablando de que el Miss y MVP estuvieron hablando anteriormente en Elimination Chamber entonces al parecer esto fue lo que planearon le ha quitado el campeonato a Drew McIntyre y tenemos nuevo campeón en el Miss tremendo noche de sorpresas la verdad estuvo muy chévere este Elimination Chamber muchas sorpresas este Roy Smackdown luego de Elimination Chamber va a estar candente oiga después de todas las sorpresas que pasaron esta noche realmente un muy buen evento así que pues nada si quieren recibir las micro narraciones en vivo de lo que pasa en Roy Smackdown post Elimination Chamber ya saben agregarnos ponernos a Whatsapp recuerden símbolo de más o de suma 57 300 330 34 64 símbolo de más o de suma 57 300 330 34 34 34 64 y así nos escriben un hola o quiero las narraciones y ya las reciben automáticamente y pues nuestro Roy Smackdown va a estar imperdibles así que si no sé por trabajo por estudio no lo pueden ver pero pronto quieren estar conectados y recibir las micro narraciones de lo que esté pasando para ver todo este copilado de noticias que va a suceder pues nada escríbanos escúchenos y pues también esperar nuestros capítulos de podcast en todas las plataformas de audio nos encuentran como Luchap así que nos escuchamos